Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por permitirme este espacio para poder comentar un poquito todo el desarrollo de cómo se inició este equipo de ciclismo que es la Municipalidad de Salto. La verdad que fue con mucho sacrificio, pero con mucho esmero, con mucha fuerza. La verdad que tenemos un equipo con chicos muy jóvenes que le están poniendo mucha agarra y bueno, yo como presidente de la Comisión de Ciclismo también me sentí muy motivado porque esto sí que te da fuerza para seguir luchando para todo ello, para que sigan creciendo y también ser un referente para las nuevas generaciones que vienen llegando, que tengan una variedad de disciplinas deportivas a la hora de poder elegir a qué disciplina quieren encarar. O sea, que puedan tener ciclismo, voceo, fútbol, que tengan una variedad. Y eso también siempre se los comento a los chicos para que ellos sigan trabajando con seriedad, con respeto. Y eso también hoy lo estamos viendo y eso nos reconforta muchísimo. En primer lugar se arma el equipo con chicos de acá de Salto. Lo tenemos a Facundo Bolinaga, a Federico Raboso y a Leandro Ponce. Bueno, Facundo Bolinaga también ya estuvo el año pasado participando de lo que fue la Dolor Agado. Y Leandro Ponce también estuvo hace un par de años y así también lo hizo en el 2004 con el equipo que era Metribe en ese momento. Hoy de vuelta vuelve a integrarse al equipo porque está en buenas condiciones. Y bueno, ahora comenzamos otra nueva etapa. Después de 16 años del 2004 tenemos la oportunidad de representar a Salto en esta clasificatoria de la doble dragado. Primero hay que clasificar, son más de 15 fechas. Y bueno, después yo creo que los chicos están muy bien para hacer una buena clasificación. Ya lo han demostrado en la primera fecha lo que fue este 1 de septiembre en Capitán Sarmiento en el gran premio de los hermanos Machi. Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Estaban subiendo a la página del Club Ciclista Nación, quedaban en la sexta posición en la general. La verdad que nos vinimos muy contentos con el desarrollo que tuvo el equipo. ¿Cuántos competidores había en Capitán Sarmiento? Bueno, en la prueba de Ligue 148 ciclistas. Participaron, la verdad, 17 equipos. La verdad que muy bien. La verdad que da gusto tener ese tipo de competencia con muy buenos equipos. Y bueno, muy buen marco del público también en ese día. Te cuento un poquito también que se ha trabajado muchísimo también en una cena que se hizo el 30 de este viernes pasado. Y la gente respondió muchísimo. El apoyo, la verdad, que nos dieron fue impresionante. Y eso también tenemos que ir sumando. Quiero agradecerles también, si me permitía, a todos los sponsors que nos dieron una mano para que esto se pueda hacer realidad. Porque hoy, la verdad, que la situación a nivel país está complicada. Y a la hora de salir a la calle a buscar que nos den una mano a un sponsor se complica mucho. No es como en otras épocas que por ahí con uno o dos sponsors alcanzaba. Hoy no. La verdad que estamos muy agradecidos con todo. Y bueno, este 1 de septiembre, la primera fecha, la verdad que los chicos demostraron que sí, que hay equipo, que se puede. Y eso nos reconforta muchísimo para seguir trabajando. Es larga la clasificatoria, pero bueno, vamos a llegar bien, vamos a poder clasificar.